El mar ¡Qué lejos que es! Es lejísimo. No es como el mar, como un océano. Yo soy Luz, ella es Mara y la del barro es Tini. Esta noche vamos a estar de festejo ahí en el establo. ¿Y el campo? Y el campo, no sé, un poco inhóspito, ¿no? ¡Salud! El campo ya no es lo que era. Se ha vuelto salvaje. Quiero volver. No, no, no son pro las mujeres, no se van a disparar. ¿No te das cuenta dónde está? ¡Me vuelve! Las que no son putas, las hace putas, ¿sabés? Ahora sí que las vamos a pasar muy bien. ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Por qué estamos metidos en este atollo? No, no sé. Los da Mattos. че vean! Corte. Gracias por ver el video.